Shaquille O'Neal es una de las grandes leyendas de la NBA y amasa una fortuna de unos 400 millones de dólares. Pero muchos no saben que gran parte de esa fortuna la ha generado fuera de la pista de básquet. Hoy vamos a ver la historia de cómo Shaquille O'Neal ha invertido su dinero fuera de las pistas de básquet y ha conseguido crear un imperio de los negocios, aún siendo un atleta profesional. En 1992, cuando Shaquille O'Neal ya era una estrella del deporte con apenas 20 años, cometió un grave error financiero que cambió su forma de gestionar el dinero para siempre. Acababa de firmar su primer gran patrocinio con Classic Games, una empresa de cartas de baloncesto que le pagó a Shaq un millón de dólares para vender en exclusiva la carta de una joven promesa. Recordemos que en los 90 las cartas de deportistas era un negocio muy popular porque muchos aficionados coleccionaban cartas de sus ídolos y estas empresas compraban las licencias para utilizar la imagen de los jugadores. Se trataba del primer millón de Shaquille O'Neal, una gran suma de dinero para la época que se gastó en apenas unas horas. Compró dos Mercedes-Benz de 150.000 dólares, uno para él y otro para su padre. Ese mismo día compró otro Mercedes de 100.000 dólares para su madre. El resto del dinero se lo gastó en joyas y en un viaje a Las Vegas. Shaquille no fue consciente del problema hasta que le llamó el director del banco para avisarle de que conocía a muchos otros jugadores profesionales que habían triunfado y se habían hecho ricos y la gran mayoría se acababa arruinando. Se refería a la maldición de la NBA, un fenómeno en el que el 60% de los jugadores se arruinan pocos años después de retirarse, como Dennis Rodman o Scottie Pippen. Shaquille ni siquiera era consciente de los impuestos que tenía que pagar por el millón de dólares que se había gastado en unas horas. Estaba en números rojos. Aprendió la lección por las malas y decidió contratar a un asesor financiero. Poco después ya estaba firmando contratos multimillonarios y multiplicando su dinero fuera de las canchas. Reebok es una de las grandes marcas que forman el gran imperio de patrocinios de Shaquille, con los que ha ganado más de 220 millones de dólares en total. Y como vamos a ver, Reebok jugó un papel muy importante en su carrera como jugador profesional y más adelante como empresario. En los años 90, Reebok apostó por Shaq y diseñó la primera silueta de zapatillas del jugador, la Shaq Attack. Como te puedes imaginar, tener su propia silueta de zapatillas era el sueño de cualquier estrella del deporte. Y con el tiempo se ha demostrado que era un negocio muy rentable tanto para los jugadores como para las empresas. Nike, por ejemplo, tuvo muy buen ojo apostando por Michael Jordan. En 2021, Nike facturó más de 5.000 millones de dólares con su marca Jordan. Sin embargo, la relación que ha tenido Shaquille O'Neal con Reebok ha sido más bien una montaña rusa. Cuando Shaq todavía estaba en activo, Reebok le ofreció 8 millones de dólares al año durante 5 temporadas por lucir sus zapatillas. Y cuando estaba a punto de aceptar, tuvo un encuentro con una aficionada que le hizo rechazar 40 millones de dólares. Según Shaquille O'Neal, salía un día de un partido cuando una mujer le vino gritando, diciéndole que cómo se le ocurría hacer zapatillas tan caras para los niños. Shaquille dijo que él no ponía los precios y sacó 2.000 dólares que llevaba en el bolsillo y le dijo, tome, como diciendo, para tu hijo o perdón por las molestias. La mujer le devolvió el dinero y le dijo que se tendría que centrar en hacer una marca de zapatillas con precio reducido. Ese mismo día, Shaquille llamó a Reebok para rechazar su oferta y les informó de que buscaría la forma de crear su propia línea de calzado asequible. Pero esto es importante, no lo hizo solo, lo hizo llamando a Walmart, ya que Walmart tenía la distribución, tenía las miles de tiendas y los recursos para poder ayudarle en esta hazaña. Y también era la tienda favorita de Shaquille O'Neal. Y tanto si esta historia real o simplemente Shaquille le puso mucha floritura a la forma en la que inició esta empresa, la verdad es que fue un acierto. Shaq aprovechó toda la infraestructura de Walmart para crear y vender en sus tiendas una línea de calzado para niños por unos 12 dólares. Fue un éxito total, en 2016 ya había vendido más de 120 millones de pares. Shaquille, por otra parte, ha mantenido su relación con Reebok porque ha comprado acciones de Authentic Brands Group, el grupo al que pertenece Reebok y otras grandes marcas como Forever 21. De hecho, se podría decir que Shaq es uno de los principales propietarios de Reebok porque es el segundo mayor accionista de ABG. Pero esto no ha sido su única inversión. Shaquille es conocido en el mundo de los negocios por su afición a las franquicias. Ha llegado a tener 155 restaurantes de Five Guys, una sala de cine, 40 gimnasios, más de 150 lavaderos de coches, 17 restaurantes Auntie Anne's, 9 restaurantes Papa Jones, empresa de la que forma parte del consejo de dirección desde 2019. Estos son algunos ejemplos de las más de 200 compañías en las que ha invertido durante los últimos años. ¿Y por qué ha invertido en estas franquicias? Son marcas reconocidas que ya tienen una base de clientes, procesos estandarizados en toda la cadena de valor y gran conocimiento de la industria. En definitiva, es más ágil y escalable que crear un negocio desde cero, aunque el margen de beneficio sea más pequeño. Aún así, con todo lo que ha aprendido Shaq sobre estos sectores, también ha creado sus propias marcas, como por ejemplo los restaurantes Big Chicken. Por si fuera poco, Shaq también ha tenido muy buen ojo con sus inversiones en startups. Fue uno de los privilegiados que invirtió en Google en los años 90, cuando la compañía estaba dando sus primeros pasos. Y llegados a este punto te preguntarás, ¿cómo ha tenido tanto éxito en los negocios un jugador de básquet? Posiblemente Shaq ha sabido rodearse de los mejores asesores financieros, pero también se ha formado en la materia. Shaq tiene un doctorado en educación y estudió un máster de negocios en la Universidad de Phoenix. Pero lo cierto es que no siempre ha tenido tan buen ojo con sus inversiones. Una de las mayores oportunidades que dejó pasar fue invertir en Starbucks cuando Howard Schultz se puso en contacto con él para invertir en los inicios. Y lo rechazó porque se trataba de un negocio que no estaba alineado con su estrategia, que básicamente se basaba en invertir en empresas de las que utiliza sus productos o servicios. Alguna vez incluso ha contado que rechazó un patrocinio multimillonario de la famosa marca de cereales Wheaties porque siempre comía cereales de su competidor, Frosted Flakes, con los que llegó a un acuerdo publicitario por menos dinero. Y aquí la clave es entender el punto de inflexión que tuvo Shaq para pensar en el largo plazo de qué estaba haciendo con ese dinero. Seguramente si no hubiera entrado en números rojos después de gastarse ese millón de dólares que le habían pagado por hacer una carta, no le habría puesto las pilas para empezar a invertir y ponerse el sombrero de hombre de negocios. Y antes de pasar a las lecciones principales, recordarte que con Hostinger puedes empezar tu página web con tan solo 22 euros el primer año. Tanto si quieres una web para enseñar tus productos y servicios o quieres una web para tu marca personal o simplemente quieres mostrarle al mundo lo que estás haciendo, Hostinger te tiene cubierto. El proceso para crear la web es súper sencillo y tendrás toda la información en el primer comentario. Recuerda de poner el cupón EMPRENDE para un descuento extra. De nuevo gracias por patrocinar el vídeo y si queréis apoyar el canal, echadle un vistazo. Y la primera lección tiene que ver con la formación. Shaquille O'Neill no solamente decidió entrar al mundo los negocios solo. Contrató un asesor financiero y se educó en la materia de los negocios. Y a día de hoy, si ves entrevistas, se sigue considerando un estudiante de este deporte de los negocios. Esa humildad de alguien que ha llegado tan alto en su campo para pasar a otros campos es realmente la clave de su éxito. 2. Empezó con negocios sencillos y con poco riesgo. Las franquicias como modelo de inversión para adentrarte en el mundo de los negocios son muy interesantes porque aunque tengan menos márgenes de beneficios, son más seguros y te permiten empezar a ver por dentro cómo funciona un negocio, sus procesos, empleados, materias primas, cadena de valor, etc. Es el sitio perfecto para empezar a educarte con algo más tangible. Y 3. Shaq ha sabido diversificar muy bien. No solo se ha centrado en un tipo de negocio, sino que ha sabido mover su dinero de forma eficiente. Además, esto le ha permitido aprender de diferentes sectores y seguir avanzando en su carrera de hombre de negocios. Y hasta aquí este caso y recuerda que si además quieres recibir un correo cada día con las noticias de empresa, ideas de negocio, tendencias de negocio y un montón de datos interesantes, puedes suscribirte a nuestra newsletter totalmente gratuita en el primer comentario. Mi nombre es Eugeoyer, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!